parte 3 las 5 energías magnéticas del éxito capítulo 15 la energía del optimismo la segunda energía magnética del éxito visualiza lo que quieres como un hecho que ya existe y todo lo que puedas desear será tuyo robert collier la segunda importante energía magnética es el optimismo la actitud de asunción positiva y la expectación de que todo estará bien está estrechamente ligada con lo que trata el capítulo anterior confianza porque es más simple para una persona positiva tener autoconfianza y es mucho más fácil para una persona segura ser optimista de modo que tu decisión de trabajar en cualquiera de estas dos energías tiende automáticamente a mejorar la otra también existe una carga energética especial en el optimismo una seguridad llena de paz de que no importa lo que esté pasando ahora el mundo enviará buenas cosas en tu dirección esperar esto es una parte importante de tu conciencia p y pie percepción imaginación y expectación porque ex porque expectaciones positivas proyectan una conciencia despierta dinámica y creativa un punto de vista optimista convierte una esperanza en realidad y produce una energía linda y vibrante que te trae todas las bendiciones universales trabajar con miedos versus prosperar fluidamente los pesimistas alimentan su conciencia con preocupaciones aunque puede que ni siquiera se enteren normalmente se dejan consumir tanto por el miedo y las expectaciones negativas que hasta olvidan que tienen la opción de ver las cosas de un modo diferente pero el optimista desarrolla el estar siempre alerta de sus patrones de preocupación él nota cuando se está saliendo fuera de control que interviene y trata de escoger conscientemente un optimista piensa qué pasa si todo sale bien pero un pesimista se pregunta qué pasa si todo sale mal esto se convierte en una profecía de autoalimentación que se perpetúa con la propia energía del pesimista es sabido que esto es verdadero para todo patrón mental y emocional tu propia resonancia magnetiza las vibraciones correspondientes del universo un pesimista piensa catastróficamente asumiendo lo peor produciendo energías de miedo y duda e inevitablemente atrae exactamente los resultados que tanto teme es alarmante fácil dejarse atrapar en este ciclo la preocupación engendra pérdida lo cual perpetúa aún más la ansiedad de este modo el miedo es un fuerte disolvente de las energías de solución y éxito el optimismo produce resultados positivos perpetuando aún más expectaciones llenas de esperanza una actitud positiva crea el tipo de felicidad que te lleva a través de la vida aunque los resultados tarden un poco en aparecer no importa lo que pase el optimismo real la actitud de esperanza y expectaciones positivas te coloca en el estado de fluidez esa mágica unión de intención personal y solución universal cuál de estas actitudes tiendes a tomar vives en el miedo o en la fluidez revisa la siguiente tabla para determinar si tiendes a ser más pesimista u optimista voy a leer pesimistas y luego optimista primer punto pesimista tiende a tener miedo y preocuparse la mayoría del tiempo optimista normalmente está relajado en el presente y confía en el futuro pesimista mira un evento negativo como algo que potencialmente cambiará su vida de manera irreversible optimista optimista aísla los problemas individuales y los mira como algo temporal el pesimista se siente sin fuerza e incapaz de manejar las cosas optimista busca posibles soluciones y toma acción el pesimista tiende a ser nervioso y a sentirse inconfortable optimista tiende a ser espontáneo y se divierte siempre el pesimista tiende a ser menos activo y a la adicción el optimista tiende a ser más balanceado activo y social el pesimista entra en depresión fácilmente por circunstancias externas y con cada nuevo problema empeora su estado de depresión el optimista puede deprimirse temporalmente puede deprimirse temporalmente pero se recupera fácilmente y continúa hacia adelante se decide a dejar atrás el pasado como ya escuchaste fácilmente los patrones en la segunda columna crearían una psicología de más tranquilidad pero existen muchas otras razones por las cuales se debe tomar la misma actitud los estudios muestran que las personas optimistas son menos propensas a tener enfermedades contagiosas y se recuperan más rápidamente cuando la obtienen también tienden a vivir más tiempo y desarrollan menos enfermedades fatales un estudio de octogenarios muestra que el factor más importante para una longevidad saludable es la habilidad de recuperarse de las pérdidas y fracasos y mirar hacia el futuro aparte de todo lo descrito anteriormente existe otras motivaciones quizás más convincentes para ser optimista esta es el cambio energético y de conciencia que esto trae a tu vida no solamente te conviertes en una persona más saludable sino que también atraes más gente positiva a ti la asistencia proveniente del universo también se manifiesta en sorprendentes y remarcadas maneras desde encontrar el parqueo más conveniente hasta obtener el trabajo soñado tiendes a atraer las buenas cosas muchísimo más cuando estás en un estado optimista con el flujo divino superando el pesimismo el optar por ser una persona optimista puede no ser muy fácil pero vale la pena intentarlo al igual que todas las decisiones importantes no sólo la tienes que hacer una vez tienes que hacerlo todos los días es también importante y valioso observar las acciones diarias no importa cuánto tiendas a optar por pensamientos negativos tienes que usar cada oportunidad para ver las cosas desde un punto de vista diferente una fresca actitud que te libere de esa prisión mental con suerte verás que las ideas oscuras que tenías son simplemente un miedo fugaz respecto a algún problema particular que es sensitivo para ti pero si eres como la mayoría de los pesimistas puedes estar completamente adicto al proceso de anticipación negativa mucha gente piensa que si se preocupan lo suficiente esto les ayudará a lidiar con cualquier problema que se presente pero el estar preparado requiere planear las cosas no estar inseguros respecto a ellas es enérgicamente verdadero que ninguna cantidad de enfoque negativo puede asegurar un resultado positivo de modo que prepárate para lo que necesites pero siempre toma una acción agresiva para anular la negatividad para anular la negatividad diario del éxito siempre que la preocupación te domine recuerda las consecuencias que esto te trae hazte las siguientes preguntas haz esto muy a menudo en tu diario hasta que sea un proceso mental espontáneo para ti ¿qué es lo que crea emocionalmente para mí este pensamiento negativo? ¿estás realmente resolviendo mi problema? ¿este pensamiento me honra? ¿aumenta mi sentido de fuerza interior? ¿o me hace sentir mejor de alguna manera? si no, ¿cuál es la nueva conclusión a la que puedo llegar? ¿qué clase de energía estoy creando con este pesimismo? ¿realmente quiero perpetuar esta vibración en mi vida? ¿qué clase de resultado producirá esta resonancia? la preocupación no te protege de ninguna manera solamente te hace el presente miserable asegurándote que atraerás más dolores de cabeza en tu futuro de modo que debes atacar agresivamente tus tendencias negativas cuando enfrentes un problema difícil o cuando tengas algunas conclusiones cínicas tómate un tiempo y escribe al respecto haz una lista de las cosas que te preocupan y luego escribe algunas conclusiones optimistas por lo menos tienes que afirmar no tengo que darle import no tengo que darle tanta importancia puedo dejar ir esta preocupación o mejor aún afirma soy fuerte confío en mi habilidad de manejar las cosas todo estará bien afirmación 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 proclamación algunas personas tienden a ignorar el uso de afirmaciones pero como has descubierto en los capítulos anteriores son herramientas poderosas para crear tanto un cambio de energía como de conciencia son especialmente útiles para proyectar una fuente energía magnética porque el proceso de afirmar es la intención consciente para atraer más conclusiones mentales optimistas esto contrarresta el pensamiento negativo espontáneo que se ha convertido en la manera de vida para muchos de hecho es muy probable que si no estás conscientemente optando por lo positivo entonces estás inconscientemente optando por lo negativo es por eso que es vitalmente importante para ti que lleves tu vida de una manera más afirmativa te da opciones cambia tanto tu energía mental como física y hasta crea nuevas vías cerebrales que pueden hacer que el optimismo sea una reacción más espontánea para ti si estás lidiando con un problema o con una creencia especialmente destructiva practica la técnica de saturación de afirmaciones bañate a ti mismo con conclusiones positivas que inviertan el patrón repite tus afirmaciones incluso cientos de veces al día hasta que sientas un cambio de actitud no importa lo que esté pasando siempre es una buena idea mirarse al espejo y afirmar me valoro a mí mismo me amo a mí mismo espero lo mejor merezco lo mejor hoy y siempre luego dirígete a ti mismo y di te amo creo en ti mereces ser feliz esto no es simplemente la repetición de afirmaciones sin importancia afirmaciones reales es una manera de vivir un flujo de intenciones y observaciones positivas que te llevan a través de tus días con una mentalidad optimista esta actitud puede ayudarte a vivir con honra y apreciación optando por todos los cambios de energía magnética de una sola vez las afirmaciones son el comienzo del cambio el principio para crear el destino el poder de la conciencia por decreto el origen de todas las cosas es la palabra haz que sea una positiva puedes aprender a enseñarte a ti mismo nuevos trucos de optimismo haz lo que sea necesario para silenciar la voz de tu enemigo interno ese gemelo maligno que no puede aceptarlo mejor para y distraete a ti mismo para y distraete a ti mismo interviene deja ir y afirma fuérzate a ti mismo a liberar cada uno de tus pensamientos pesimistas haciéndolos neutrales al principio y luego cambiándolos a optimistas completamente con el tiempo escoger solo asunciones positivas traerá resultados positivos sin fin cuando la adversidad tenga mala cara lidia con ella pero nunca dejes que te defina el vivir en pesimismo te hace tu más grande obstáculo porque creas pensamientos conflictivos e intenciones contradictorias si deseas alcanzar tu meta pero aún eres pesimista respecto a lo que viene definitivamente estás enviando al universo una mezcla de señales el optimismo te permite moverte en dirección de tus sueños con determinación en lugar de desesperación es el estado de pensamientos sin conflicto e intención pura y como tal es una fuerza convincente a la cual el universo tiende a responder cuando vives en optimismo logras óptimos resultados afirmaciones para lograr optimismo no importa por lo que esté pasando solo opto por optimismo de ahora en adelante estoy relajado soy ingenioso confío en mí mismo y en mi futuro soy espontáneo amante feliz activo y lleno de esperanza no importa lo que pase me niego completamente a tener miedo optimismo es mi nueva actitud vivo una vida afirmativa y optimista en todo lo que hago pienso y escojo me afirmo y reconozco a mí mismo mis valores y mi vida entonces que de. 손 Gracias.